Bueno, 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 buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos una vez más, bienvenidos a este tóxico canal Hoy estamos en 1v1 con el señor piedra todopoderoso pandita 189 en este momento El cual nos va a divertir un poco porque van a hacer risas este combate, nos toca contra un okra 200 El cual tiene 4.000 de vida Un guastita, nos acercamos lo máximo que podemos porque si lo dejamos alejarse la tenemos muy jodida Epa, placó a alguien, el guasta por fin mandó una placada Epa, cuidado con eso, como siempre el pandita 28, 42, 33, 50, 39 en resis Excelente, son las risas Entrale putito, entrale, a ver 352 Ok Ok, ok, ok Un pandotag Otro pandotag Como te acaba de doler compañero Y de acá que te dejo Aunque me quite el tranca Eh, no pasa mucho porque no tengo tan buenas resis El okra este la tiene complicada pobrecito Entrale putito, entrale Ya saben que tengo también un señor piedra en el touch, no es tan chetado como este Pero bueno, algo hace, ¿no? Hablando del touch, tendrían que subir algo a ese canal Link abajo en la descripción Pero tengo que subir, lo sé Epa, el guasta Voy a acercar con esto para no Para no hacer otra cosa Le pegamos Toque Toque Le damos Franca Y lo volvemos a aplacar, le volvemos a romper las bolas Y como recién utilizó Tisper Eh, ya no se puede mover de acá Y está básicamente Deleteado Pobrecito, ¿no? Muchas veces Jugarle hacia un okra es bastante fácil Vamos, señorotica Muere allí El flaco me debe estar odiando, pero a muerte, men Entonces es obvio No hay otra explicación ahora mismo Ok Acá lo que puedo hacer es lo siguiente Que no te lo gusta Acá me voy a colocar Yo sé que Matel guasta Que el flaco se puede mover tranquilamente este turno Pero igual Le llego en cualquier parte del mapa Muerto Este sería el primer combate Esa vida no me gustó Morita, hijo de puta Listo Ahora sí Primer combate Easy peasy Tres minutos Bueno Cuando encuentre el otro Volvemos Así de Easy peasy Creo que se acabaron las risas Porque nos acaba de tocar un panda Creo que no me tocaba Algo así hace tiempo Y si es 200 Ya es obvio Que me va a deletear fuerte Porque Es muy fácil matarme No hay de otra A ver Che, para ahora que lo pienso Lo que anterior Le gané una iniciativa, ¿no? Gracias Bueno Este, no sé si me tengo que poner algo En especial No, este no No, no No, no Lo voy a poner así ¿Es 200? Es 200 Me va a deletear ¿Cómo me va a deletear, papu? ¿Esto cuánto queda usa? Ok Voy a usar esto para taparle un poco la línea de visión Y ya Después puedo estar un poquito más Tranquilo Le lanzo ahí un Wast A ver si podemos hacer No, no No juegues A distancia contra un pandita 189 Por favor Como si pudiera pegar 20.000 hermanos Tiene Mil de vida más que yo Y un poquito más Así que Tengo miedo Es de suerte Puede ser Lo descubriremos ahora ¿Qué sos, hermano? No sé, no vi de qué es La verdad No sé, no vi de qué es No sé, no vi de qué es Ahí está el crítico Vamos La pelea a muerte La paja es que el flaco se cura O sea Ahí está como el Pero lo que podría hacer ahora Depende de lo que haga este turno Es joderlo un poco Ok Ok, ok Por lo que veo no tiene ¿Cómo es esto? Do coco Así que puedo aprovechar eso Y tampoco tiene marfil Cosa que me puede ayudar bastante En este momento Ok Acá le hice gastar PA En Sacarte eso Y no me puede desechizar Y pegarme mucho Eso es lo bueno Ok Me pega No me desechizó Me hago un daño Supongo que acá se dará Pan de culis Va O me pega en área Ok Ah, me quita el calte Te estaba pensando Uy, me quito el calte Si La paja No me pega ¡Suscríbete! 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 y no me jugué de deshechizar y me ahorré ahí un daño interesante y ahí tiene bambú me va a pegar no me va a bajar nada solo bueno 400 está muy bien tenía que pegarle aunque yo no tenga escudo le tenía que pegar sí o sí acá el guasta me tapa un poquito la vasija también me va a pegar con propulsión ahí está le va a tener línea para pegarme un poco más pero en esta me viene el coco y podemos aprovechar es el flaco lo que vas a gastar cp mes pudo seguirse imagino pero sí vaya me acabo de cagar muy grande no me acuerdo un otro lado cita no dejo que me desechice y me quiere deshechizar que se acerque y si se acerca Como dije, le veo futuro al asunto, ¿eh? No me va a pegar. Ok, bien. Ok, bien. 1, 2, 3. Esto de que te quite alcance y cuando de por sí ya no tenés es jodido, ¿eh? Es jodido el asunto. Me deshechiza. Che, tiene buenos críticos este pibe, ¿eh? Este helicóptero. El tema es que se ponen lugares que no lo ayudan. Epa, lo tengo ya jodido, ¿eh? Cuidado que se está muriendo. Y ahora me viene Dococo. Cuidado con eso. Acá es cuando tiene centellantes con que poronga x sea y se cura 20 mil y yo tipo... ¡Vaya! La concha de tu madre. Así, literal. Se cura. Es cuando le sale crítico es lo que más sad te pone, men. No. Me gusta muy divertido. Y esta recogiendo. No, no quiero. Es que no tenés como scène. Pero no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!